Estamos en un contexto en que la energía va a marcar nuestras vidas, va a haber un antes y un después, estamos en un momento de transición energética, entonces lo vamos a ir oyendo en las noticias muy a menudo y tenemos que entender qué es eso, hacia dónde va este mundo y vamos a necesitar esa información porque depende de cada uno de nosotros ese cambio. Lo que está claro es que tenemos que cambiar nuestra manera de consumir la energía, desde la escala macro los grandes estados ya están desarrollando políticas para esta transición energética, hasta lo micro, hasta cada uno de nosotros tenemos que entender qué energía tenemos en casa, cómo podemos conseguir una eficiencia energética mayor y cómo tenemos que hacerlo en armonía con el medio ambiente, de manera sostenible. Entonces es muy necesario hoy en día entender cómo funciona la energía y cómo podemos adaptarla en casa para no dañar el medio ambiente. A mí me pareció que era un buen momento para divulgar cierta información sobre la energía que desconocemos, a pesar de que cada día estamos en contacto con ella, que la necesitamos para vivir, todavía hay mucha confusión y esta era una buena manera de entenderlo yo, la primera, y hacérselo entender al espectador. Y luego hay un grueso de información en el mundo de las energéticas que no es noticia necesariamente todos los días y que no nos llega. Y ahí es donde me pareció muy interesante meternos, profundizar en ese ámbito y dar a conocer toda esa otra información que no vas a ver en los telediarios cada día, pero que es importante, es relevante también. Ahora más que nunca somos conscientes de la importancia de la investigación científica y del conocimiento que nos aporta la ciencia, y en materia de energía todavía más. Hemos ido a buscar especialistas en la materia, la gente que realmente conoce el tema, que puede darnos la información detallada y rigurosa, que eso era muy importante. Entonces hemos entrevistado a una serie de expertos que me han parecido interesantísimos y que yo creo que pueden ser reveladores para muchos espectadores. Así que sí, teníamos muy claro que los expertos y las expertas tenían que estar vinculadas a la ciencia, a la investigación y aportarnos todo el rigor. Y al final yo creo que también va a ser tenerlo presente en todas las decisiones. O sea, cuando me compro ropa, qué tipo de ropa es, qué material, qué dinámicas sociales hay detrás de esta empresa. Cuando decido emprender un viaje, ¿lo hago en avión o lo hago en tren? Bien, cuando hago la compra, ¿por qué compro aquí y no compro allí? Esto cada vez vamos a tener más responsabilidad como individuos. Infórmate bien y toma tus decisiones de manera consciente y libre. Tenía muy claro que estamos en un momento de transición energética y el inmenso desafío que esto significa para las grandes compañías y para todo un país. Yo cuando me enrolé en este proyecto dejé claro que yo sé hacer lo que yo hago, que es acercarme a los temas desde la curiosidad, desde la voluntad de aprender. Y además yo esto siempre lo incorporo a mi vida, ¿no? Con lo cual voy a hacer las preguntas prácticas para que cada espectador que vea esto le pueda ser útil, ¿no? Lo que sí que me ha servido ha sido como para trasladar al día a día estos conceptos generales que sé que se están desarrollando, ¿no? Porque lo tenemos en las noticias todos los días, ¿no? Sabemos que hay un plan al 2050, sabemos que tenemos que descarbonizar la economía, ¿no? Pero ¿qué significa eso en la práctica? Eso es lo que he aprendido. Gracias. Gracias.